Son las 3.28 minutos, la legítima defensa, el artículo 3.28, la legítima defensa. Y hablando de defensa, esta mañana yo me referí a ello, pero hoy quiero reiterarlo, en la tarde. Yo quiero felicitar al magistrado Román Jaques, porque es un servidor público que devenga un salario que con el sudor de su frente honrada se lo gana limpiamente. Yo te acompaño. Así es. Román Jaques encabeza el Tribunal Superior Electoral. Y sin hablar en desmedro de lo demás, quiero puntualizar sobre él y su desempeño, el gran servidor público que es. Sometido a presiones, a chantaje en algún momento, a presiones políticas, a llamadas de sujetos del orden político de importancia, no ha cesado en actuar y decidir como un juez debe decidir, sin miedo, sin sumisión y sin favor pagado. Así necesitamos jueces. Así es que el país necesita un sistema de justicia, de personas que lo compongan con ese temple, con esa madera, con esa pasta de responsabilidad, de valentía y de dignidad. El magistrado Román Jaques en algún momento fue sometido a una tremenda presión cuando la decisión aquella del PRD, y lo menos que sabemos los comunicadores que tenemos un cierto nivel de información, es que hasta ministros se le tiraron. Y no como quiera. Y no como quiera. Y no se ha arredrado, no se ha temorizado. Y él dijo en una misa, celebrando un aniversario del tribunal, que el juez debe de fallar sin temor y sin ser timorato. Y eso le, de alguna manera eso, le coloca una prenda de mucho valor y de mucha necesidad en un país donde el Estado de Derecho a veces se convierte en una pulpería política. Hay que felicitarlo porque su interés y su valor personal y profesional es el que debe de imitar el servidor público dominicano. Ha resistido vendavales silenciosos y probablemente hasta insultos en algún momento. La persona no lo ha hecho ni le ha permitido echarse atrás. Le felicitamos con mucha sinceridad. Hace muchísimo tiempo que no lo veo ni hablo con ese señor, pero me siento honrado de haber dicho que era la mejor opción para presidir ese tribunal en el momento en que la escogieron a la presidencia del Tribunal Superior Electoral. Esto que quiero decir se resume en que los jueces de la República no deben de tener más compromiso que su conocimiento, su sabiduría y su interpretación de la ley en favor de la ley. Y es a eso que aspiramos los dominicanos, no a jueces mequetrefe, timoratos, cobardes, sumisos y pagas favores, como estamos tan acostumbrados a ver. Les felicito y espero que gente joven y también gente no joven, gente mayor que está sentado en sillas de los tribunales de la República tengan ese comportamiento y ese talante tan necesario para la institucionalidad y para el respeto en la República Dominicana. que a ti te formarán es el truco.